Debido a la muerte de su padre y por problemas económicos, esta familia tuvo que mudarse a un pueblo. Nos vamos a tener que mudar a un pueblo, porque perdí el trabajo. Y vamos a ver si allá en el pueblo podemos conseguir algo, ¿está bien? ¿Está la casa nueva? Sí, no está tan mala. No, ponés el mismo. Sí, me gusta. Sí, que sabe buen día. Ay, mirá, ya está abierto. Ya está abierto. ¿Cómo es? No, no. No, no. No, boludo, esto es ya pollo. ¿Qué se puso? La fe, la mamá a la escuela. Avisenme que vino de escuela. Están sacando que malos. Están sacando la mamá. Mirá, mirá, mirá. Están sacando la mamá. Están sacando la mamá. Una noche se puso a recorrer la casa ya que escuchaba ruidos raros. Miró detrás de una gran cama y vio a una imagen vestida de blanco y con una mirada extraña. Ella se asustó mucho y se fue corriendo. Al día siguiente se sentía muy rara. ¡Hija, desayuno! Pasaban los días y las actitudes de los niños de su escuela seguían igual. Y esta vez también recurrían al maltrato. Le hacían bullying y también la maltrataban físicamente. ¡Dale, espéjate! ¡Dale, espéjate! ¡Dale, espéjate! Y desde ahí descubrió que tenía poderes, porque al querer defenderse lanzó a dos chicos por los aires dejándolo muerto. Desde ese día los niños del curso le tenían miedo, pero ella quería hacerles entender que no era mala. Luego una niña se le acercó tímidamente y con miedo a hablarle. Ella muy contenta le contestó. ¡Hola! ¡Hola! ¿Querés ser nuestra amiga? Se hicieron muy amigas y pasado un tiempo los otros niños se dieron cuenta que no era mala y comenzaron a hablarle, olvidando su horror y aceptando tal y como era. ¡ State mierda! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.